Señor, aquí he llegado, tu dulce presencia, pidiendo que tú tengas piedad, Señor, de mí. Estoy atribulado, las fuerzas me flaquean, y si tú me ayudas, Señor, voy a caer. Pero yo sé que tu gracia, Señor, está conmigo, y que tú has prometido, yo no te dejaré. Sé que tu palabra tiene gran cumplimiento, y que si en ti confío, tu amor me guardará. Sé que tu palabra tiene gran cumplimiento, y que si en ti confío, tu amor me guardará. Señor, mira mis luchas, como se multiplican, parece que mis fuerzas van a desfallecer. Señor, toma mis manos, mira que soy tu siervo, y si tú no me ayudas, Señor, sufriré. Pero yo sé que tu gracia, Señor, está conmigo, y que tú has prometido, yo no te dejaré. Señor, sé que tu palabra tiene gran cumplimiento, y que si en ti confío, tu amor me guardará. Señor, sé que tu palabra tiene gran cumplimiento, y que si en ti confío, tu amor me guardará. Señor, me guardará. Señor, mira mi carne, como se encuentra enferma, el enemigo asunto, me ha puesto un aguijón. Señor, mira mi carne, como se encuentra enfermo, y que si en ti confío, tu amor me guardará. Señor, sé que tu gracia, Señor, está conmigo, y que tú has prometido, yo no te dejaré. Señor, sé que tu palabra tiene gran cumplimiento, y que si en ti confío, tu amor me guardará. Señor, sé que tu palabra tiene gran cumplimiento, y que si en ti confío, tu amor me guardará. Señor, tú amor me guardará. Señor, sé que losars. Señor, sé que necesita 생 mumble. Señor, sé que la verdad tiene gran cumplimiento. Señor, sé que no me guardará. Señor, sé que no me guardará. Gracias.